Pedro advirtió tantas veces de la presencia del lobo y no era cierto que el día que apareció de verdad nadie le creyó. Algo parecido está pasando con Emiliano García Page. Ha hecho tantas promesas sin cumplir que es difícil tomárselo en serio. 8 de febrero, el presidente de la región visita Airbus Helicopters. Asegura que la ciudad contará en 2022 con un nuevo centro logístico que generará unos 350 puestos de trabajo y en el que se invertirán 40 millones de euros. Este hub se instalará en el parque aeronáutico de Albacete, un parque sin recepcionar y que actualmente se encuentra en este estado. 24 de febrero, la Junta se suma a la intención de convertir Albacete en un nodo estratégico de comunicaciones como se lleva hablando desde hace años y de impulsar la provincia como centro logístico de primer orden en el transporte de mercancías y viajeros. ¿Cómo quiere Page que los albaceteños tomen en serio la Junta después de que prometiese un hospital para Albacete y resulta que ahora es la reforma de la actual y que después de años de retraso es ahora cuando se ha derribado este edificio para empezar a construir uno nuevo? ¿Cómo quiere que los albaceteños lo tomen en serio después de que soltase estas perlitas por su boca durante la primera ola de la pandemia? ¿Qué si las personas mayores no eran válidas? ¿Qué si los profesores querían vacaciones? ¿Qué si el personal sanitario tenía suficiente material de protección? ¿Qué si los hospitales no estaban desbordados? Es una mentira tras otra por lo que es inevitable que Page le ocurra lo mismo que a Pedro en la fábula. Cuando diga una verdad nadie le creerá. Con tanto anuncio es inevitable pensar que lo que busca el presidente de la región es un lavado de imagen en Albacete de cara a las elecciones. Ojalá todo lo que promete este hombre sea verdad porque una verdad a media será tarde o temprano una mentira completa.